Un acuerdo de cooperación y de convenio binacional a nivel fronterizo que comienza con un plan piloto a nivel de Rivera-Santana de Libramento, donde conveniamos, y está ya pronto para su implementación, este convenio que hace a considerar a Rivera-Santana como una única unidad epidemiológica donde utilicemos los mismos criterios diagnósticos, los mismos criterios de seguimiento epidemiológico y los mismos criterios de utilización de nuestra técnica de biología molecular con PCR en tiempo real. Es decir, que refiere a todas aquellas medidas sanitarias y aquellas medidas de prevención y de protección en los lugares comunes. Más allá de eso, no avanzamos en los temas que hacen a cuestiones particulares de los países, puesto que hay que mantener un cierto nivel de autonomía, pero el tema más importante es esa unidad sanitaria, ese seguimiento y el uso de PCR por parte del país hermano.